... ...homenaje a José Luis Cano asesinado por la policía... ...el 13 de mayo de 1977 en la calle Calderería... ...en una manifestación pro-amnistía. La historia de José Luis es una de tantas historias de aquella época... ...una época en la que en mayo del 77... ...se estaba celebrando lo que se denominaba la segunda semana pro-amnistía... ...la primera semana había sido por enero de ese mismo año... ...en un momento, en el 77, de ebullición de todos los temas... ...que había tanto políticos como en este caso en concreto... ...el de la amnistía, que era un tema que habían hecho muchas promesas... ...no se concedían, a cuenta gota se leyeron algunos presos... ...y esas movilizaciones que fueron masivas, que fueron totalmente... ...bueno, una huelga general, podría decir, en toda Escalería... ...y en ese contexto es cuando sucedió, en concreto... ...lo de José Luis Cano aquí en Iruña... ...era el 13 de mayo, que había convocado un mitin con motivo de la huelga... ...en el frontón Labrid, que se prohibió... ...y entonces salió manifestación, hubo carreras... ...y en este mismo sitio donde estamos ahora... ...del que estaba el bar y Manol... ...es donde mataron a José Luis Cano. Recibió un tiro en la nuca, que según el informe del médico forense... ...que hizo la autopsia del cadáver, fue realizado apoyando la boca de la pistola... ...y la piel del fallecido. También preguntamos a Carlos por las iniciativas llevadas a cabo por ASTUAC 1936-1977. En ASTUAC también ahí, bueno, solemos tener una iniciativa... ...llevamos ya tres años haciendo... ...que es el señalizar fosas, fosas del 36, en las cuales no se hayan intervenido... ...y que sepamos que hay gente que está en esas fosas. El tema es que, claro, hacer exhumaciones está como está... ...y nosotros no nos metemos en el hecho de hacer exhumaciones, sino señalizarlos. Si en su momento hay familiares que reclaman y se sabe... ...que los cuerpos que están en esas fosas son de personas conocidas... ...pues entonces, por supuesto, que habría que hacer la exhumación. Bueno, una de esas señalizaciones las hicimos en octubre del año pasado en Berriozar. En Berriozar había dos fosas, una que se llama la fosa del Camino del Agua... ...y otra la fosa de la carretera del Fuerte. Las señalizamos, en enero del año siguiente, pues sufrió una agresión... ...una de ellas, la de la carretera del Fuerte. La agresión fue sin más que estropearon, bueno, mancharon toda la placa... ...y pusieron una esvástica. Entonces, bueno, pues hemos dejado pasar el tiempo... ...y hemos querido hacer, pues, un reconocimiento... ...y una especie de acto homenaje en desagravio de lo que pasó allí... ...y nuestra idea es, además de, pues, de recuperar otra vez el monolito... ...volver a poner la placa, lo que queremos hacer es señalizar... ...con unas estacas, once estacas, con los nombres de las once personas... ...que estuvieron, que estuvieron allá. En nuestra opinión, esas fosas tenían que estar señalizadas... ...por el gobierno, y que en la propia ley de memoria histórica... ...así lo dice, y no la cumplen... ...y que cuando tuvimos reunión con el gobierno de Navarra... ...para ver cómo iba el tema del mapa de fosas... ...y a ver cómo se iba a hacer para la actualización cada año de ese mapa... ...pues cogieron el compromiso de que lo iban a hacer... ...claro, el compromiso que lo iban a hacer es que... ...iban a pasar sin más una notificación a los ayuntamientos... ...diciendo que, bueno, que sería interesante que se señalizaran... ...que vamos a hacerlo nosotros, lo que las instituciones deberían hacer... ...y eso no solamente con esos molonitos, esas placas que colocamos... ...sino que, por ejemplo, pues con la escultura... ...que hay en Ezcaba, en conmemoración de la fuga de Ezcaba... ...que se puso cuando el 50 aniversario... ...pues es una vergüenza que esté como esté... ...y que no haya ninguna institución que lo haya reparado... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...pues intentaremos repararlo. ¡M� boarding!!! ¡M going!!! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.